Martín Ponce, el lujo de la música ranchera Todos me dicen el negro llorona, negro perón cariñoso, todos me dicen el negro llorona, negro perón cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Ay de mi llorona, llorona, llorona tú eres mi chunca Ay de mi llorona, llorona, llorona tú eres mi chunca Me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca Música Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevaba si orona que la virgen te creí Hermoso huipil llevaba si orona que la virgen te creí Kizaje ateo kalitonal txokani ikuak panonik hita Kizaje ateo kalitonal txokani ikuak panonik hita Kual neskit lametl ukalitonal txokani ikuak panonik hita Kual neskit lametl ukalitonal txokani ikuak panonik hita Txokani ikuak panonik hita Txokani ikuak panonik hita Música Tanmay Ay de mi llorona, llorona, llorona llévame al río Ay de mi llorona, llorona, llorona llévame al río Y aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte